Música Ok, ok, ya entendí, ya entendí, ya, ya, calmate No sé que hay algo aquí, un cofre tal vez Bueno, me dejen, me voy a respirar Porque se me ahoga, se me ahoga ¿Qué es esto? Pensa asesino del demonio Respirar No, no hay nada Ok, es para acá Aquí tengo una piedra que no había descubierto ¿Qué loco? ¿Es el de la mujer esta? Sí, el de la dama Si nos regeneran salud y aguante con más rapidez Solo puedo... Creo que es obvio, ¿no? Más ahorita que soy vampiro ¿Qué conveniente? ¿Qué pinche conveniente? La neta Aquí no recuerdo cómo se entra Y si hay weyes Ok, pues es aquí Ah, ok ¿Quién me está viendo? Sepa la chingada No sé quién me está viendo Pero también nadie me ataca Así que vámonos Miren, este lugar está bien pinche raro Me quiero suponer que aquí hay alguien Pues no Es aquí Oh, ¿ya vieron esto? Bueno Muy pinche húmedo, ¿no? Muy lleno de agua todo Yo te vi calaverita Verga, no le puedo creer que no le di Listo Ni siquiera se le enterró y la mate Es lo mejor Grimorio de congelación Corazón Corazón Ok, vamos a ver qué más hay, ¿no? Más vale Ok Verga, son dos Imagínense Traigo daño duplicado o triplicado por la capucha Por sigilo son otros tres El pinche ballesta de por sí hace mucho daño Y sobre todo, este... Acabo de agarrar Ah, bueno, no Tengo un Grimorio leído que hace más daño ¿Eh? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo están? ¿Ya qué? Ni las utilizo, ¿no? Pero bueno Aquí no hay horito o algo así, chido Algo chévere, nice Que me hayan ocultado A ver Aquí hay una puerta y otra Y este pedo aquí que... Se escuchan unas calaveritas Boom Headshot Bueno, no fue headshot, ¿no? Yo la maté Bang Esqueleto Un esqueleto Chispas Oro Pergamino Círculo Guardiano Muertos Nada Ni para qué traerlo Aquí había algo En esta madre Yo recuerdo Sí, mira, ahí hay algo Recuerdo bien Aquí hay algo A ver si no me... ¿Qué pedo? Se está inalando Bajando a las escaleras Miren qué mamada, güey La dividencia ya la tengo De chachacham Chalán Vamos a ver qué más, ¿no? A ver qué encontramos Ok, ahí hay una escaleta Espérate, güey Estás viendo que estoy Investigando No mames Te puedes llevar un caldero Y pesa nada más Dos de peso Qué loco, güey Un caldero A ver Qué pedo, güey ¿Cómo que...? O sea, no mames La espada Pesa 10 Y el caldero Pesa 2 Qué pedo Bueno, y aquí ¿Qué tranza o qué? Ya voy bien puto Lejos No sé Ni siquiera Si estoy yendo Por el buen camino Uy, güey Un flechazo En el corazón De velón Ah, cabrón Me vi otro Me vi otro Me vi otro No se murió Ahí está ¡Cállese! A huevo A chichi, carnal A chichi Riz canina No Virote Dada El bastón X O sea, sí Son un varote Los bastones Pero es que luego Ni los puedo vender 16 Flecha Arco Nada Una tragedia De negro Encantamiento Aumentado Gema Del alma Brebaje Gemas Infocarpio Estas madres Aquí ¿Qué chingadas hay? No que es fácil, güey Ok, aquí es donde duermen Creo que voy para mal camino Chingo de Un chingos De chingos Un chingo de Pociones de magia Ay, apérate A ver qué Magia regenera 125 A ver Creo que me va a servir Para lo de Hibernalia La neta Hay unos más poderosos Alguna vez En mi Primera serie de Skyrim Encontré uno Encontré uno Que tenía 250 Regeneración de magia Pero Para volverlo a topar Va a estar cabrán Además Además creo que Esos objetos Ya te los dan En modo fácil Y tienes que tener Una pinche Este En modo fácil Y tener Mucho nivel Las guerras de la etrio De una misión Que estoy haciendo La auténtica Varencia También es una misión Tácticas de unidad Combinada Vernaco Y burlar 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 Vamos a ver Si podemos encantar Ya que estamos aquí Objeto Miren Vamos a Había dicho Que no Que lo íbamos A quitar Y ese pedo Pero Yo creo que Siempre sí Daño a la magia Por Skarchan Mientras que Salgan las lunas Que malo objetivo Miedo Es trampa del alma No Si mueren Cuatro segundos Llenarán O sea Los mato En el instante Está chido Una gema del alma Este Ya Listo Gema del alma Superior Pues si no Ahora si wey Ya tenemos la ballestita Bien power No Escucha Un Ok Esto también Lo me dio A la verga A la verga Que anda papo Ok Muchas de magia Muchos de magia La neta Nada Nada Una olla No sé para qué Te sirve eso O sea Sé que lo puedes vender Pero Aquí según yo Se levantan estos Ok Ahí hay una palanca Pergamino De histeria Para levantar el pinche puente Está bien pinche revuelto este pedo No mames No sé ni siquiera si voy bien Wey Orito Huevo Debe de tener trampa esta madre No O sea pinches estantes Y nada más había eso Ay que mamada Que pinche mamada Esto Ah ok Ya regresé al mismo punto Si Donde comencé No Ah no 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 es el mismo Pero que pinche Valtezota Me di Wey Para Skyrim Diluvio De no sé Qué mierda Cabrón No sé ni para Dónde es A ver Espérenme Me voy a regresar Así como vengo Digo La voy a cagar nomás No pero Cabrón Ya me perdí Ya Ok Es que me faltaba un camino De este lado Ah no No hay nada Cabrón 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 Dormitorios Ok Es para acá Esto está bien raro La neta La neta Joy La neta Voy a regresarme Así como venía Porque si no Ok Aquí ya había Investigado Qué pedo Con el lobo Aquí Oh un cofre No había visto Ese cofre Y todo lo que traía Me sirve Wey Ok Ah ok Sí es cierto Me faltaba este lado Y ya Wey Pero no Respiración Acuática Porción De salud El esqueleto No traía Ni madres Y es todo O sea Qué pedo A dónde tengo que ir Es que me tengo que regresar Otra vez Por donde iba Wey No entiendo Wey Vino a entender Vino a entender Creo que era por aquí Sí Miren ahora Así se me regenera Más rápido La La estamina Y la Pues supongo que la vida Igual No Yo no sé Eso es lo que yo Me supongo Es una puerta Y la única puerta Que me queda Es hasta acá Donde vine Que es acá Diluvio de no sé qué Madre Es donde hay un pinche Pazo bien loco No 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 Ah Si es aquí Wey Ahora sí Ya me marcó Una flechita A la vieja Primero No le di Qué mamada Wey Se fue del lado La pinche flecha Ok Ya sé Hay que apuntarles Más o menos Por el estómago Porque si no La flecha Va a ligor YOLO Y si lo maté Wey Ya pensé Que este wey Me iba a dar batalla Por eso dije Primero la vieja Wey O maté a la vieja No sé quién maté Wey A ver Vamos a matar A ver Vamos para Que se siente Que loco Wey No El chile Esta Esta pinche Wey Esta es una Pasada Es de riata Wey Para qué lo abro Y esta vacía Puta madre Nigromante hábil Me la peló Qué cagado Wey La neta Qué cagado Lo maté Muy fácil Las puertas De oblivion Fragmento Helma 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 Del alma El libro El libro De la Edra Esto de ahí atrás Puede ser una puerta ¿No? Inferior No gracias Los fragmentos ¿Para qué se vean Los pinches fragmentos Llenarás Un alma También Algo así Creo que es para allá Pero déjenme checar Acá de este lado También hay algo Bueno hay un cofre Un cofrecín Ahora por asalma Superior Wey Superior Superior Alma del alma Superior Inferior Superior Y aquí ¿Para qué?